Siento que ya te conocía, mucho gusto estés el día en que me vuelvo a enamorar Pensé que todo lo tenía y llegaste a mi vida como sol que alumbra el mar ¿Qué más puedo sentir? Contigo tengo todo lo que pedí ¿Y yo qué te puedo decir de mí? Nunca pensé que iba a tener la suerte de tenerte